No es que vaya a morirse, es Batman, ¿no? ¿Desde cuándo tienes conciencia? Ay, ¿es que tengo que hacerlo todo yo? No te mueras, Batman, voy a salvarte. Genial, ¿ves lo que tengo que dejar por ti, Batman? Más que vale no estar muerto. Vaya, ¿qué tenemos aquí? He pensado que necesitarías mi ayuda. Tienes razón, creo que me he roto una uña ahí atrás. Tú quédate con el mal humor, yo me encargo de las bromas. Ahora ya sabemos los dos qué es el protocolo 10, ¿no? Si piensas detenerlo, tienes que darte prisa. Oráculo, Strange está lanzando misiles contra Arkham City desde la Torre Maravilla. Tú cierra este sitio. Joker se ha llevado a Thalía. Me voy a por ellos. No puedes, morirán cientos de personas. Necesito tu ayuda para parar el ataque. Matará a Thalía. Tienes que pensártelo bien. Batman no puede dejar morir a toda esa gente. Mi rastreador no se activa. Reorienta todos los satélites de Wayne Tech para reforzar la señal. No puedo. Entiendo que es difícil, señor. Pero debe decidir si merece la pena sacrificar una vida para salvarme. No me hagas esto, Alfred. Batman debe salvar a Gotham. Lo siento. Pero en el fondo, ¿sabe que tengo razón? Maldita sea. Oráculo, no pierdas la señal de Thalía. Bien. La torre está cerrada. Es imposible entrar sin las claves. Uno de los helicópteros debe tener el programa de control maestro. Solo tengo que encontrar ese helicóptero. Tenemos múltiples bajas. Lanzamiento con éxito. Bájase de los presos. Isil fijado. Estructura alcanzada. Me aparecen múltiples blancos en el sector 2. Objetivos alcanzados. El sector 4 tiene más luces que un árbol de Navidad. Objetivo alcanzado. Todos los objetivos iluminados. Repito, tenemos múltiples ataques con éxito. Todos en el blanco. Lanzamiento con éxito. Presos neutralizados. Las bajas en el sector 3 son elevadas. Regreso a la base. El escáner térmico de la zona muestra 15. No, 17 bajas. Múltiples objetivos caídos. Número de bajas elevado. Tenemos a Batman a la vista. No vemos al objetivo. Repito, hemos perdido de vista a Batman. Misión confirmada. Podemos ver a Batman. Hemos perdido contacto con Batman. Se ha ido. No vemos. Lanzamiento con éxito. Bájase entre los presos. Objetivo alcanzado. Múltiples objetivos caídos. Número de bajas elevado. Múltiples objetivos localizados y neutralizados. Lanzamiento con éxito. Presos neutralizados. Tengo la clave. Me voy a la Torre Maravilla. Bien, has hecho lo correcto. La clave debería permitirte la entrada por la ganita de la puerta principal. Si le pasa algo a Talia, dile a Alfred que es culpa suya. Todos los objetivos alcanzados. Las bajas en el sector 1 alcanzan las 10. Lanzamiento con éxito. Bájase entre los presos. Lanzamiento con éxito. Presos neutralizados. Bájase entre los presos. Tray. Tacha otros 20 reclusos más. Múltiples objetivos caídos. Número de bajas elevado. Objetivo alcanzado. Objetivo alcanzado. Todos los objetivos iluminados. Repito, tenemos múltiples ataques con éxito. Todos en el blanco. Visio fijado. Estructura alcanzada. Todos los objetivos alcanzados. Las bajas en el sector 1 alcanzan las 100. Lanzamiento con éxito. Presos neutralizados. Lanzamiento con éxito. Presos neutralizados. Lanzamiento con esxito. Presos neutralizados. Solo retrasamos. Teatrán de la esquina. ¡Feliz! Sibitres. No tienes por qué hacerlo Tres huevos presos fugados Se dirigían hacia la red Esos guardias Tainer tienen porras eléctricas Tengo que atacar por detrás para que no me... Ya os avisaremos cuando estemos preparados Para llevarlos a la cámara de ejecuciones Afirmativo ¡Ayúdanos! ¡Alto ahí, Batman! Tenemos que hablar Y sé que no podrás perdonártelo jamás Si tus actos provocan la muerte De este pobre hombre Tengo una pregunta para ti Antes de mi llegada Esta ciudad se ahogaba bajo una oleada de suciedad ¿Nunca has pensado que todo esto es culpa tuya? Tu presencia es lo que crea a estos animales Que se propagan como gérmenes Que se propagan como gérmenes Después de tantos sacrificios Después de tantos sacrificios ¿Eres tú el que tiene la culpa? ¡Oh, qué bonito! Por fin hemos vencido al gran Batman Pronto ocuparé el lugar que me corresponde junto a mi maestro Y gobernaremos este mundo Así que gracias Batman Por toda tu ayuda Y ahora ¡MATADLE! ¡Gracias! 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 Gracias.